Estas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes, hablando como lo loco. ¿Y ahora? Ahora tampoco escucho nada. Ay, serán los ojos negros, como la noche oscura, nada. Ah, pero vamos a revisar a ver si está bien conectado. Mientras la gente me escucha, no pasa nada. Ok, bueno, la gente te está escuchando, yo te escucho a viva voz, pero... A viva voz. Claro, nuestra querida Claudia va a revisar en este momento. Claudia se va bien. Ah, Claudia. Oh, oh. Claudia, escucha a Claudia Edwards. Bueno, pues hablando como los locos, voy a iniciar, voy a iniciar. Y ya lo decíamos hace un momentito, antes pues de empezar con esto. Qué tan loco. Bueno, lo primero que te voy a... Ni locos ni cuerdos. Claro, tan loco de verdad. Lo primero que te quiero decir, que hoy, hoy, día 22 de marzo, comienza el Ramaban. Ay, yo tengo amigos que son turcos que celebran Ramaban. ¿Y qué tal? O sea, pero tú lo has visto. Me dan como unos ramalazos. De hecho, una de mis mejores amigas. Es como lindo, es como... Una de mis mejores amigas es su fiancé, ¿cómo se dice eso? Su prometido. Ajá. Es turco. Y cuando nosotros vivíamos juntas en Nueva York, ellos, o sea, llegaba obviamente el tiempo de Ramadán. Y nosotros, en coro, decíamos de que, vamos a celebrar Ramadán con ustedes, que se ya qué. Porque acuérdense que esta festividad es como nuestra cuaresma. Exacto. ¿Entiendes? Lo que pasa, la de ellos dura también, eh, 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 ay, Dios, ¿dura 40 días? Ay, no me acuerdo. Sí, porque cuaresma. No, no, la cuaresma sí, pero el Ramadán, para no saber cuánto dura eso, pero creo que es un mes también. No sé qué suena acuerdo. Que pasan hambre de toda esa gente, ¿verdad? Sí, exacto. De la manera que ellos hacen su sacrificio es que durante las horas que el sol está afuera, no ingieren ni agua. ¡Loco! Exactamente. Ok, ¿con qué motivo ellos hacen eso? Es su sacrificio. Dos preparaciones. A la hora, al minuto en que el sol baja, o sea, de que a las seis y dos, se abre, se rompe ese, ¿cómo se dice eso? El fast. No sé, mi amor. El ayudo. No sé, mi amor. ¿Qué te voy a decir? Sí, se rompe ese ayuno y entonces todos comen en familia, en grupo. Tenemos una llamadita, ok. Muchas gracias por la información. No, por ser interesante. Espérate, sé junto y buenos días. Claro, Dios mío. Buen día. Yo alguna vez tuve un novio libanés, decidí hacer el Ramadán con él. ¿Y qué tal? Bajé, no, señora, pues se seca, bella. Seca, es verdad. Fasting. Todo de untada. Sí, claro, fue de untada. Nada más me duró esa temporada el noviazgo, pero ir a la mezquita a Jartan, estarse de noche. Es rico, es rico. Es genial, es riquísimo. Yo iba. Es riquísima. De verdad, o sea. Y tú con esa hambre atrasada, es como que, ah. No, pero mentira, uno no come ni tanto porque se le va cerrando el estómago. Es verdad. Es un híbrido entero de esa vaina, pero uno se pone muñeca. Ay, quiero, quiero. Oye, oye, eso. Yo no pasaba el hambre. Gracias, baby. Pero sí iba a la mosquita a Jartan. Un saludito. A la mezquita, a la mosquita. Yo iba como una mosquita. A la mosquita. A Jartan. A la mezquita. Yo iba y nos jartábamos, pero igual en el día que no pasaba. Pero ya te había comido. Sí, claro. Un saludito a Gabriel que está de sintonía con nosotros. Él es chef y hay que traerlo aquí. Ay, tengo que traerlo a Gabriel. Y que nos prepare algo que se come en el ramadán. Bueno, no sé si él es especialista en eso, pero que traiga lo que él quiera. Que sea comida, no importa. Kipe, Kipe. No es eso. Sí, Kipe. Y falafel. Kipe. Falafel. Ajá. Ay, me gusta el falafel. Ajá. Es como rico. Ahora entiendo que en mi casa se practicaba ramadán, pero no es por necesidad. Señores, esa gente tiene unos desayunos. Sí. Los turcos tienen, bueno, por lo menos los turcos, porque son muchos. Ella dijo que ella trabaja con un libanés. ¿Tú te acuerdas de los turcos que vendían en el colegio? Ay, qué rico. Rellenito de queso cremigo allá. No tiene nada que ver. Ah, ok. Turquitos. Pero, ¿tú sabes que ellos comen como niño envuelto? No sé, ellos no lo dicen niño envuelto. No, pero... Y es muy feo. O sea, yo ni siquiera me lo como porque se llaman niño envuelto. Pero son tan ricos. Y hay que comérselos. Pero son tan ricos. No me gustan. Eso es como de repollo, ¿no? Ay, me encantan los niños envueltos, ¿no? Eso es como la hoja de... ¿Lechuga? No, no es lechuga eso. ¿De repollo? Que es rellena de arroz. ¿Es de repollo? Ay, amiga, se me hizo la boca agua. Pero sin carne, sin carne. Una pregunta. Tengo una duda. Eso que tú decías que iban en la noche, le hacen unas harturas. Ajá, pero es una celebración. O sea, en la mezquita también se hace como un acto de religión también. Pero hay que pagar, pues no le hacen esas harturas. No, amigo, no. Es gratis, es gratis. Sí. Y al chivo. Bueno, chivo no, amigo. Porque el animal de ellos, realmente, así como para nosotros no comemos chivo, nosotros comemos cerdo. Ellos, por ejemplo, yo no. Para ellos comer cerdo, es como si, como para nosotros, como si fuera a comer perro. ¿Entiendes? Como que asco, ¿no? ¿Por qué? O sea, que tú, o sea, que tú, se lo pueden comer si no saben que... No. Ellos, o sea, yo tenía gente que se lo saca de la boca. Dice, si tú le dices que, ay, eso era un pedazo de jamón, se lo van y se lo sacan de la boca. Un chivito guisado. Un chivito guisado. Ellos tienen, ellos comen, ay, no sé, ellos comen, ellos comen vaca. Eso es bueno. Señores, ustedes saben que los... Estas novelas turcas y todas estas cosas turcas nos han despertado como un amor. Ajá, ajá. Por los turcos, ¿verdad? Y por la cultura. El té turco es riquísimo. ¿Tú sabes algo que yo quiero probar? ¿Qué tú quieres probar, amigo? No sé si a ustedes les salen en TikTok de unos chinos que hacen como unos platos raros en una olla, como silvestremente. Sí, amigo, pero piedra. ¿Tú quieres comer? Porque yo lo que pasa es que piedra. Ah, todo esto es de piedra, ¿verdad? Yo quiero probar la culebra. Está bien, duele. Ay, Dios mío. No, es que eso se ve como que bien sazonado. Sabe bueno. Pero hay un video, hay Dios, de eso mismo, que salen unos conejitos como saltando y que plin, plin. Ay, el conejo es rico. Y el tipo, o sea, la próxima toma es el conejo como sazonado. Debollado. Muy triste. Ustedes recuerdan a Tarkán, ¿verdad? Sí, el rey de la selva. No, ese Tarzán. Tarkán. Ese. Oíganlo, oíganlo ahí. Ese muchacho está vivo. Oye. Qué bello. Con sus ojos verdes. Quítame eso, quítame eso. Amigo, que hoy le inicia el Ramadán. Porque tú no sabes lo que dice. Esa vaina es rara. Eso no es raro. Además, tú bailaste mucho esa canción. No, yo no bailé eso. Ahorita eso va invocando al diablo. La que hace así. La, la. Ah, ya. Esa, es la canción. Esa, eh, eh. Lo que puso. Yo bailan así de qué. En la novela El Clon, ellos eran turcos, ¿verdad? Los turcos, los turcos bailan de qué. Pero en la novela El Clon. Así. Ellos eran, en la novela El Clon. Ellos eran, era esa, esa, esa cultura. El Clon, el Clon no. La novela brasileña, el Clon. No era brasileña. No era brasileña. Era como Arabia Saudita, una cosa así. Perdón. Era brasileña, el Clon. No, Chica da Silva era brasileña. No, el Clon era de Brasil. Ay, Dios mío. Señora, alguien diga a Wilson que el Clon no era brasileña. Yo quiero saber, yo quiero saber qué es lo que tiene en esa novela. Que las doñas y las mujeres dicen, ay, la novela de turca. Ay. Míralas. Los hombres se maquillan, los hombres se maquillan los ojos. Ay. Ya, Edu, escállate. ¿Qué es lo que tiene? Los hombres, los hombres se maquillan los ojos y se ven más lindos. Entonces, no sé, yo le empecé a pedir a mi esposo que se maquillara de ahora. Es que tiene mucho drama. Los ojos. Mucho drama. No. Por eso que son buenas. Claro. Son homenómenes. Pero bueno, ahí está. Hoy, además, es el Día del Agua, señores. Hoy es Día del Agua. A propósito de la sequía que estamos viviendo en muchas zonas de nuestro país, la escasez de agua, en donde el agua llega una vez a la semana, si acaso, pues... En varios barrios de este país. Tengo miedo. Es una realidad así. Sí. Es brasileña y marroquí, el clon. Ay, de Marruecos. Pero, señores, tanto que uno habla del clon. Y el clon lo que duró fue un año. Bueno, pero no es el tiempo, es la calidad. Fue que es muy intenso. De hecho, yo tengo un primito que se llama Saí. Oye, no. El personaje del clon. La tía tuya, lo que una sinvergüenza. No, no, pero ese nombre salió, fue de ahí. Sí, Saí. La gente, Saí, Saí, Saí. Saí. Claro. Era de ahí, del clon. Claro. Y también, ¿cómo que se llamaba la protagonista? La protagonista, fíjate. Ada Silva, no era. No, esa es la chica. Se llama Jade. Jade. También muchas Jade salieron de ahí. Y restaurante y cosas. Bueno, pues eso es lo que se conmemora un día como hoy, o parte de lo que se conmemora. Hoy es Día del Agua. Vamos a cuidar, Dios mío, nuestra fuente principal. Sí. Señores, nosotros somos agua. Sin agua. Ustedes se imaginan. Ni para bañarnos, ni para tomar, ni para... Ni para hacer café. 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 Qué triste la vida sin agua. Sí. Tenemos que agradecer. Tenemos que agradecerle a papá Dios que nosotros tenemos la posibilidad de abrir una ducha y que baje agua, una llave y que tenga agua. Con el trabajo que a mí me dio bañame esta mañana, yo lo agradezco. Y tú te bañaste esta mañana. A mí me bañé esta mañana porque yo hice una persona libre. Yo me bañé anoche como a la una de la mañana y dije, bueno, me fui así mañana. Tú siempre vienes así, tú nunca te bañas. Claro que yo me baño. La mañana no. Yo casi nunca baño. Hay que utilizar tips de ahorro del agua. Bañé segundos. Yo no me baño en la mañana y por eso, para ahorrar agua, por el medio ambiente. Ah, claro. De mañana del día. Yo sí ayudo el medio ambiente, no como ustedes. Claro. De hecho, me baño anoche cuando llegué a mi casa. Esta mañana antes de salir. Haga pipí en la ducha. No, qué asco. Arriba de su pareja, así bañándose. Si tú te bañas y haces pipí, se va por ahí mismo. Tú ahorras agua, no tienes que darle al crush. Lo que pasa es que si haces pipí ahí, vas a gastar más agua lavando el baño, porque tienes que lavarlo. No, porque tú dejas que ese caño de agua caiga y tú te meas y se va todo. Échale Coca-Cola. Después de eso, tú le echas Coca-Cola y ya. Coca-Cola limpia todo. Dile que ya. Dile que ya, Salo. Salo, pon orden aquí, Salome. Te veré que es como la cabeza. Salome, calla gente. Ok. Pues hablando como los locos, ya mencionábamos antes de empezar con este lío de programa, ¿no? Estefani Liriano, quien es una actriz nuestra, tremenda. Tuve la oportunidad de trabajar el año pasado, el año pasado exactamente, ojo este año, no, el año pasado trabajar con ella y para mí fue maravilloso ser parte de ese grupo. Es una joya de personas. Así mismo es. Pues Estefani Liriano se desahogó ayer a través de las redes sobre premios soberanos y ya lo mencionaba. Justamente por eso, ella está nominada para el año 2021, está nominada como mejor actriz de cine y pues ella. ¿Por cuál película? Yo no recuerdo ahora mismo cuál es la película. El Sol en el Agua. Ah, El Sol en el Agua. Así es. No la vi esa película nuestra. El punto es que está nominada y recibió esta información hace un largo tiempo ya. Recibe la información y ¿qué tú haces cuando sabes que estás nominado? Ah, pues yo voy, compra tu traje. Claro, todo lo que acabé y empieza a montar y equipo, dime, peinado, esto, maquillaje, estilismo, guachiforio, guau, 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 guau. Si tú no tienes una persona que te pueda prestar el vestido, usted, mi amor, hace su inversión y compra su vestido. Yo recuerdo que en mi primer premio soberano, mi amor, prestar, uf, a comprar, a comprar. Y fue un dineral. Dinero, y diseñador, y medidas. Viste a la dual, te dejaste de eso, compraste tu traje. Fue como 3 mil pesos que le contó. Sí, ella dijo un dineral, 3 mil pesos, con todo y maquillaje. Mi amor, yo hice alfombras rojas y se supone que la premiación me pagaba la mitad del vestido. ¿Qué? Así mismo es. ¿Por hacer alfombra? Yo hice alfombra. ¿Qué? O sea, por conducir la alfombra. Ah. Y entonces, yo pagué 15 mil pesos y yo era naiden en esa época. Nadie. O sea, yo no facturaba los 15 mil, yo. No lo facturaba. Por ese Dios. Bueno, lo facturaba, pero se me atrasaban. Entonces, entonces, yo tuve que pagar mi dinero y comprar zapatos y todo mi cosa. ¿Y te dieron la mitad? No, mi amor, la mitad eran los 15 mil. 30 mil costó el outfit de... Ah, pues tú fuiste para Iguaya, debiste decir que costó más. Para que te dieran más, para que te lo dieran este. Falsificar la factura. Es que ella no era nadie. Eso no me lo daban. Eso era directamente con el diseñador. Pero ella no sabía. Bueno, el punto es... Habla con el diseñador. Oye, que lo que... Ponme más esto. Tú no sabes. Te coges mil más para ti. No hago eso, porque Dios está ahí. Es que sea más inteligente. El punto... Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Para concluir con mi noticia, Estefany Lidiano se quejaba de... Bueno, ella entendía y decía, bueno, yo no soy una persona que hace show ni que patalea, pero si me lo avisan con tiempo, entonces yo no hago. Esta inversión... Pero qué fue lo que ella hizo. O sea, si le avisan con tiempo para qué... Dime... O sea, qué fue lo que... Ella compró vestido, hizo un gasto monetario, que le avisan que ella no va al premio. En este caso... ¿Por qué no va al premio? Los nominados del año 2021 no están invitados al premio. Van a recibir la información a través de la página, como se enteraron de su nominación. Espérate un minuto. Ah, o sea, que ellos se confundieron. No, eso no lo dijeron. Eso no lo dijeron. Eso no lo dijeron. Eso no lo dijeron el día 20. Yo tengo un caso... No, espérate. Yo tengo un caso que a él no le ha llegado invitación. Cuidado si es por eso. Sí, está para el 2021, no le va a llegar. Es que, por ejemplo, Walky Abreu, que es el director del videoclip de Manny Crew, ¿de qué año es? Ese video del 2021. Ah, por eso no le ha llegado invitación. Por eso a mí tampoco me llegó. Walky, ya, olvídate de eso. A mí no me llegó. A ti no te va a llegar y es por eso. Claro. Pero eso yo no lo sabía. O sea, no sabía que las personas del 2021 no estaban invitadas. En este caso se enteraron el día 20. Eso está mal. Me confundo un poquito porque el año que fue celebrado en el Hotel Jaragua, ¿te acuerdan ese año? Sí, sí. También eran dos años de nominación, ¿correcto? Sí. Y ahí sí fueron personas de los dos años, pero como que nada más era la persona que estaba nominada, era la única que podía ir a la sala por tema de COVID, por tema de no sé qué. Entonces, Concho, como que ya este año que se vuelve el teatro, con el espacio que tiene el teatro, con la cantidad de personas que coge el teatro, es como que no pasa nada, aunque tú no, una cosa es que tu premio no sea en vivo, tú sabes que pase por diferido, que tú igual te enteres por las redes, pero tú puedes ir al premio y tú puedes llenar la sala con tu presencia, tú puedes compartir con otras personas de tu talla, no sé qué, como que eso es chulo. O sea, por espacio no es. No, no, pero como dice Pamela, eso debieron avisarlo incluso, que personas que no vayan y que estén aquí en los medios y sepan que los del 2021 no van, porque hay personas que inmediatamente son nominadas, entienden, que aunque no les llegue la invitación, van, quieren ir. Yo tengo el caso de Walky, que ellos ven Walky. Es su primera nominación, es la primera vez. Qué ilusión, qué ilusión tan grande. Hay que ver qué pasó con eso, que la información no llegó a tiempo, hay que ver qué pasó. Pero igual... Hablando de quejas, Cheddy también estaba quejando ayer, que fue el libro de Cheddy. Cheddy. Mira, lo de Cheddy es una constante queja. Ella dijo, yo me siento mal porque no me invitan, pero yo como quiera me voy a quejar, voy a hablar aquí. Y va a hacer un boicot. Ella dijo que va a hacer, que ella el día, hoy, ella va a hacer un live, para que nadie vea los premios y la vea que a ella, porque ella está dolida porque no la invitan, dijo ella. Pero eso, su sonidito, ella por las redes. Pero ella que no le importaba, pero si no le importaba, no. A mí no le importa el premio, pero estoy dolida porque no me invitan. Y voy a hacer un boicot. A mí lo que pasa es que antes, señores, también, señores, se invitaba a Villegueto, el que llega a los soberanos. O sea, antes de esos desfiles de alfombra de Jara, dije, ¡Uh! Pero que yo veía gente, yo dije, ¿qué hace ese fulanito ahí? ¿Qué hace ese fulanito ahí? Todo traposo. Yo creo que ya aprendieron su lección también. Eso fue como que fue en la canchita que buscó esa ropa. Yo creo que ya aprendieron su lección también y dijeron, mira, vamos a concentrar y vamos a invitar a los dominados, a los presentadores, a los galardonados. Vamos a invitar a esa gente. Yo, la verdad es que al final, vuelvo y repito, la sala es grande. Sí, después, ¿cómo van a ir a esa sala? Yo recuerdo mi experiencia en los premios. Amigo, ¿tú ha ido a los premios? Claro, yo era relleno. ¡Ay, Wilson! Me dieron un pica pollo y 500 pesos. Wilson, pero eso se paga. Sí, un pica pollo, pizza o pica pollo y 500 pesos. Pizza pollo. Pizza pollo. Ariel Santana y yo fuimos relleno. ¿Qué? En unos premios. No te lo creo. ¿En qué año, Will? ¿Tú te acuerdas cuando Ariel salía al lado de Mirancru? Ajá. No de Mirancru, creo que era, nosotros nos contrataron como relleno. Lo que pasa es que antes, porque la gente se movía, sí hacían casting o buscaban un grupo de personas. No, igual, igual sigue existiendo. Pero es de verdad lo que él está diciendo. Sí. Sigue existiendo lo de los rellenos, sí se pasa. Sí. ¿Qué pasa? Y en todas las premiaciones existe, porque cuando tú tienes un proyecto que es para televisión, ¿verdad? Correcto. Cuando tú ves esos vacíos, porque la gente realmente, la gente se empieza ahí en los premios. Sí. E incluso cuando hay números musicales que tienen varios artistas, a ellos los paran de sus asientos. Sí. Y hay un grupo, cinco artistas lo que va ahí. Bueno, yo tengo los cinco aquí. Fofofo. Mírate, va aquí. Sí, ya tal. Fila tal. Sí, ya tal. Fila tal. Hay un ensayo. Fufufu. Y así en las tomas de cámara no se ve ningún vacío. Hay un ensayo que hicimos nosotros, nos sentaron atrás antes de prensar los premios. Miren, si se paró un artista a buscar su premio, muévanse, vayan moviéndose ustedes mismo, vean y se muevan. Para sentarse donde ellos se paran. Entonces, por eso Ariel terminó alante en la fila y él salía casi en todo el caparazo y mi mamá me escribió, no te veo, nada más estoy viendo a Ariel que salió. Bueno, lamentablemente a mí me tocó un lado que la gente no lo premió con alguien. Ese lado estaba lleno. ¿En qué año fue eso, Wilson? No recuerdo. ¿Cómo en el 2006? Le tocó a... A Cassandra. No, no, 2008 por ahí. No, eso era Cassandra. No, era Soberano, no era Cassandra. Fue como 2012. 2012. No, 13. Jefferson Reina, yo creo que ese mismo año, Jefferson Reina, Ariel y yo éramos relleno, recuerdo yo. Ah, bueno, pues fue de seguro a partir del 14. Y de verdad le dieron peca bollo. Fue antes de lo tuyo. No, porque el premio Soberano. O fue después de lo tuyo. Yo sé que no... La pisita. Después del otro año fue que le tocó a Aleja ganar Soberano, que también... Ah, yo fui la voz, entonces fue en el 2014. Bueno, fue antes de lo de Aleja. Fue antes de lo de Aleja. Mira, tú tienes muy linda voz. Gracias. Muy linda voz en off. Gracias. ¿En off? Ay, no se lo diga. ¿Solo en off? Ah, bien, seguimos. Ok. No se lo diga. Seguimos. Vamos a internacional, vamos a internacional, vamos a internacional, porque ya. Bueno, lo que pasa es que los premios son hoy. Yo lo sé. Y todo el mundo atento. Claro. Seguro van a estar chillísimos. Pero mañana sí le vamos a dedicar más tiempo a premio Soberano. Mañana hablamos de Soberano top. Adelante, Sada. Pero bueno, la actriz Amanda Bynes, nuestra actriz de mi infancia, que ha tenido tanto problema, tanto problema, tanto problema. Qué triste. Es ingresada en un psiquiátrico tras ser encontrada deambulando desnuda. Wow. La actriz Amanda Bynes fue ingresada de urgencia en un hospital psiquiátrico luego de ser vista el pasado domingo, deambulando desnuda por las calles de Los Ángeles. Y un testigo dijo a TMZ, la cadena de noticias americana, que la misma Amanda llamó al 911 después de hacer señas de tener un vehículo y decirle a ese conductor que había experimentado un episodio psicótico. Ay, Dios mío. El mismo medio señaló que la mujer de 36 años fue llevada a una estación policial donde un equipo de profesionales de salud mental dictaminó que la paciente necesitaba una detención psicológica 5150, que es una detención psicológica de 72 horas. O sea, son gente que los retienen, tú estás preso, pero tú estás en un lado de psiquiatría del hospital y ahí te hacen un examen completo psiquiátrico, no sé qué, y a partir de ahí te dan una ayuda o determinan que no fue un episodio psicótico, no sé qué, pero eso es lo que es la detención 5150. Qué triste. La salud mental está acabando con la sociedad, la gente cree que es un relajo. Esta actriz, mencionar que... Ha tenido tantas situaciones con psicóticos, con cosas que ingiere. ¿Podemos mencionar series donde ella trabajaba? Ella ha hecho cine. En Nickelodeon. En Nickelodeon, señores. Y fue de ahí. Dios mío, qué tipita tan... o sea, me acuerdo yo, está chiquitica, 8, 9 años, y verla y decir, wow, qué comediante. Tremenda, tremenda. O sea, esa muchachita tenía un timing de comedia increíble. Daba mucha risa, o sea, las caras que hacía. Claro. Ay, no era mucho. ¿Cómo se llamaba esa serie? Ahora mismo no recuerdo. Amanda, that's it. Una cosa así. Sí. I'm Amanda. Ajá, era Amanda. The Amanda Show. Cuando eso yo no tenía cable. Ahora sí. Es muy reciente, Wilson, para ti. Tú eras joven, ya tú no estabas en eso. Yo no lo recuerdo. Me gusta Netflix. The Amanda Show. Captain Network. Captain Network. ¿Qué ibas a decir, Salomé? Salomé. Sí, sí. No, que realmente después de ese show fue como que ella tuvo los traumas. Porque en ese show fue que se los iban creando. Salieron muchos casos de lo que ella estaba sufriendo ahí y que no le creían. Por eso fue como que ella se volvió realmente como que... Así mismo. Sí. Yo creo que hace poco menos de un año salió una información donde ella hablaba de todos los traumas que vivió durante su paso por Nickelodeon. Cómo el productor abusó de ella en muchos sentidos. Yo creo que ella escribió un artículo, un libro, no recuerdo. Snyder. 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 Ajá. Un doñadito, ese gordito. Sí, donde ella hablaba claramente de todas las frustraciones que vivió, de todo el acoso, las horas largas de trabajo. Ella como una pioja, era una niña. Entonces los papás a lo mejor por el tema de la misma fama, como que no se dan cuenta de lo que someten a sus hijos. Y porque al final también dicen como que mire, es un trabajo, es un buen dinero y ellos son los que están cobrando porque ellos son los que cobran. Exacto. Que fue un poquito parecido al caso de Britney Spears. Claro. Que al final el papá era el que cobraba al principio y él dijo en un momento, yo no voy a dejar de cobrar este Dynetics. Claro. I'm gonna firmar para que yo siempre sea el que cobre. Ah, sí, me iba a incapacitarte a la niña, pero realmente estaba incapacitada la niña. Claro. Amanda estuvo en mucha película que amamos y conocemos. What a Girl Wants, She's the Man, la de fútbol, Hairspray. O sea, muchísimas, muchísimas. Ella es Easy A fue la última, creo. Y cuando tú la ves ahora, tú ves el cambio físico que tiene esa joven. ¿Qué pasó? Pero con los tatuajes que se hizo, se perforó muchísimas zonas de su cuerpo. Incluyendo la nariz tatuada. Una locura. Una locura, una locura. Se nota que hay un desequilibrio. Felicitar a nuestros queridos hermanos japoneses que ayer se coronaron con la corona del Clásico Mundial de Baseball 3 a 2, ganándole a Estados Unidos un ponche magistral. Una vez más. Un ponche. Un ponche magistral. Usted dio un porche. ¿Cómo un porche? ¿Le dieron un porche por eso? Tú sabes que los clásicos lo han ganado Estados Unidos, Japón y Dominicana. Así es. Y Japón es el rey ahora. Creo que tiene tres clásicos, Japón. Señores. Sí, son tres. Estados Unidos dos y Dominicana uno. Un abrazo para Puerto Rico. Nuestro. Pamela, caramba. No, mi amor, es que hay que decirlo porque tienen un tema y una cosita y una bullita y una costa. Niños de Puerto Rico. Buscando cizañas. ¿Qué tienen? Los queremos, pero hay que manejarse. Mira, déjame decirte que nuestro principal competidor es ese, Japón. Con ello es que vamos para el próximo clásico. Yo no sabía que los japoneses eran tan duros, de verdad. Bueno, papi. A veces yo escuchaba cuando los peloteros iban a decir que a jugar a Japón. Y yo, ah, está indecadito. No. Ah, pues, o sea. Ah, esas gentes son duras en todo lo que hacen. Cuando yo era más chiquita, yo crecí siendo fan de los Red Sox de Boston. Ese es mi equipo. Y muchos jugadores. Porque tenían una media y bailas. Y dije tú, ay, una media. Mira, yo vivía en Boston. Ah, I'm so sorry. Oh. Verdad. Tú viviste en todos los lados. Me llevaban al play de, como, for have fun. Ah, es el patio de tu casa. Claro. Fanway Park. Este, muchos jugadores eran chinitos, japonesitos. Claro. Y eran, eran el mejor equipo. O sea, los Red Sox ahora ya no, bueno. Después de los Yankees, ¿verdad? Nada asustante. Tiene que ver que Red Sox siempre ha sido el mejor equipo. Después de los Yankees, ¿verdad? No. Bueno, yo creo que tiene que ver el tema de la disciplina. Y en todas, como decía Eduardo. No, pero tiene que ver el tema de los cuartos. Donde hay cuartos hay jugadores buenos. Correcto. Esa es verdad. En Estados Unidos es así que se mide. En Estados Unidos. Es verdad. Los mejores equipos son los que tienen más. Sí, claro, claro. Pero igual, es igual que la Fórmula 1. Porque también el tema de prepararte te hace un mejor jugador. Inversión, inversión. Es así, así. Bueno, pero ahí está. En otro orden, alguna otra información, Edward. Antes de irnos a la pausita. Tenemos una llamadita y tengo curiosidad de saber qué quiere decir esta persona. Bueno, nos vamos con esta llamadita a la pausa. Buenos días. Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Ay. Sí, buenos días. Este sí sabe. Cuente todo, amigo. Este Jordi. Señores, ustedes han tenido un humano que lo mandaron para joder a Estados Unidos. ¿Es un robot? Claro. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Otra cosa sobre el deporte. ¿Sabes qué? Si los chismas de los caras que quedan en San Pedro y Macorís. Todos los peloteros que no logran firmar, ellos pueden firmar después mayores porque tú llegas presumiendo que tira duro y cuando tú llegas allá, que te ponen a correr primero 45 minutos en la mañana, todos los días, el lanzador tiene que hacer 100 picheos un bullpen diario, no importa cómo sea. Se devuelve. Después, una rutina de pesas de 5 libras el día entero y ellos crean máquinas, máquinas humanas. Cuando tú terminas ahí, tú terminas ahí de reventar y cuando tú sales de los japoneses y tú vas a otro equipo, tú eres una superestrella, ellos saben de lo que trabajaron. Me gustaría ver los Juegos de Japón. Y la disciplina que tienen los japoneses, señores, ¿qué es eso? Sí. Sobre todo, a ellos les importa más la disciplina que el avance que tú haces en el terreno. Claro, es así. Eso es algo cultural. Y eso se remunera y mira cómo, de qué manera, ganando. Gracias, Jordan, te quiero mucho. Jordan es duro, Jordan de pelota, hablemos con él, tiene conocimiento vasto. Ahora sí nos vamos a una posita, no te muevas, ya regresamos con más. Esto es Ni Locas Ni Cuerdos y el programa perro mide bastante el día de hoy. Quédate ahí.